Hola a todos, somos Marta Martín y Luna Sobrón y estamos esta semana jugando al Comunidad de Mariela Gris Open en el campo del RAF. Esta semana el RAF en el campo está bastante complicado, alto y denso, y nada, hemos venido aquí a contaros un poco cómo sacamos nosotras la bola desde el RAF. Yo normalmente estos golpes los suelo hacer con el wedge de 58 grados, que es el que tengo en la bolsa. Normalmente coloco la cara del palo abierta un poquito débil, me coloco un poquito a la izquierda y sobre todo mantengo el palo para adelante y el peso en el lado izquierdo. Y trato de hacer un golpe subiendo con el cuerpo, no tanto con las manos, y trato de hacer un golpe seco. Muy bien. Bueno, yo este golpe lo suelo hacer con un 58, lo que hago es colocar la cara del palo al objetivo, deslilito las manos, o sea, el palo, lo que es, coloco la varilla con la ingle. Mantengo muchísimo peso en la izquierda y la conexión con el brazo derecho. Bueno, espero que os hayan gustado y servido estos consejos y nada, esperemos veros pronto por el RAF. Y bueno, esperemos que no juguéis este golpe que os hemos enseñado porque solo iréis por la calle y al grito.